Un camión cargado con varias toneladas de azúcar fue alcanzado por una locomotora, esto en el cruce de Insurgentes Norte y la calle de Clave, en la colonia Vallejo Poniente, perteneciente a la delegación Gustavo Amadero. Bomberos de la Ciudad de México y la policía capitalina llegaron al lugar para laborar por varias horas. Con información e imágenes de Armando Martínez, el gráfico. Armando Martínez